El anuncio del alcalde Enrique Peñalosa de aumentar la tarifa del peaje en la vía Bogotá-Chía, en la autopista Norte, tiene en alerta tanto a habitantes de la zona como a las autoridades. Los ciudadanos de municipios como Checa, Jicá aseguran que se movilizarán en contra de esa medida. Mónica Basto, ¿qué responden las autoridades? ¿Cuál es la queja de los ciudadanos? Vanessa, mire, lo que han hecho hasta el momento los alcaldes de esos municipios de Sabana Centro es reunirse con la gobernación de Cundinamarca y también con la ANI para buscar una solución que no afecte por completo el bolsillo de los ciudadanos subiendo esa tarifa del peaje de los Andes. Por otro lado, los ciudadanos de estos municipios se movilizarán este fin de semana en rechazo a la medida. Este peaje se ha convertido en el dolor de cabeza de los habitantes y alcaldes de los municipios de Sabana Centro y todo por el anuncio del alcalde Enrique Peñalosa de incrementar la tarifa para financiar la fase 2 de la ampliación de la autopista Norte. Nos estamos uniendo con el hashtag La Sabana Unida y pues también aprovecho el espacio para hacer la invitación que se unan los municipios vecinos y que nos acompañen en esta movilización este sábado. Los alcaldes de la zona esperan reunirse con el alcalde Peñalosa para buscar alternativas de menor impacto. Se propuso que también la Nación haga un aporte importante en lo que tiene que ver con el desarrollo vial del norte para que este incremento no sea tan significativo, para que el aporte sea de todos. El gobierno distrital ha solicitado manejo de espacio público, andenes, ciclorruta y adicional también se plantea incluir una variante. Estas obras aparentemente incrementarían aproximadamente en un 35% del valor total de ASEX Norte fase 2 y esto es lo que genera un incremento en la tarifa. Este aumento impactaría los peajes de buses intermunicipales. No, me parece absurdo porque eso de todas maneras lo tiene que pagar ese el Estado, no nosotros. No, eso nos perjudica a todos y más que van a montar de baja para acá a otro, eso es que va muy perraco. Es injusto sobre todo para la gente de Chía porque nosotros no utilizamos la concesión sino cuatro kilómetros. Es un absurdo, eso debería asumirlo el gobierno, no nosotros. Hace unas horas el alcalde Enrique Peñalosa trinó en su cuenta de Twitter. Quienes más necesitan la ampliación del auto norte son los ciudadanos de Chía, Cajicás y Paquirás. Si no hay reajuste al peaje, no hay ampliación de las vías y los ciudadanos seguirán perdiendo muchas horas. Seamos responsables, no es con carreta que se harán las obras. Actualmente el peaje tiene una tarifa de 8.700 pesos y de darse el aumento quedaría en 12.200 pesos. Estas adhesiones de las obras de la fase 2 de la autopista norte, como lo decía el alcalde de Chía, que son andenes, una variante y una ciclovía, costaban inicialmente 700 millones de pesos sin estas. Con estas adhesiones aumenta a un billón de pesos. Es por esto que el alcalde Enrique Peñalosa vio como posible opción el aumento del peaje de los Andes. Información desde la autopista norte, Mónica Vasto Guzmán, Noticias Caracol.